Juan Lanchipa informó que en el marco de la ley número 044 de juzgamiento a altas autoridades que realizan el caso de Sencate y Sacaba, este 9 de julio tomará declaración de forma virtual a la expresidenta Yanine Áñez. Previsto la declaración de la denunciada de la señora Yanine Áñez para el día de mañana, que se va a tomar por medidas de bioseguridad y de traslado en el penal de Miraflores. Lanchipa agregó que para la declaración de Áñez se desplazará a la ciudad de La Paz a dos fiscales superiores que tendrán el cuaderno de investigación y el fiscal general Villasum. Se van a desplazar dos fiscales superiores, van a tener ahí a la mano el cuaderno de investigación y mi persona desde la sede de la Fiscalía General va a llevar adelante el cuestionario correspondiente a la señora Yanine Áñez sobre los hechos contenidos en la proposición acusatoria. En días pasados el Ministerio Público admitió la proposición acusatoria para el inicio de investigaciones en contra de la expresidenta de Bolivia, a denuncia de 20 proponentes acusatorios de los hechos luctuosos registrados en Sencata y Sacaba el año 2019.